Hola, hola, acompáñame en el video y esta vez vamos a ir por suculentas que ya antes he tenido, pero lamentablemente he perdido, pero miren que hermosas, hermosas suculentas hay, y les voy a ir mostrando una por una que he comprado, este es un malo, no se bien su nombre, pero me parece tan bonito, este es una jaguortia, que miren esos puntitos blancos, me encanta, no la tengo, esta es una crásula rupestis, no, rogersi, rogersi variegada, ya la he tenido sin variegada, ahora con esta variegada, miren este sedum rubrotintum que me fascina, me encanta, y estas orejitas de suerque son mucho más grandes de las que yo tengo, creo que es una red coral, que es una crásula guata red coral, miren vamos a hacer la comparación con mis orejitas que son bien chiquititas, y miren estas que son grandotas grandotas, este es un sedum stanley, sedum aurora, y una crásula moneymaker variegada, pero miren que precioso, y el sedum tiene sus pelitos, me encanta el sedum stanley de verdad, y este que no se que, no se si es un sedum, una crásula que también tiene riusida, que parece que fuera de espinas, pero no, no pinchan, yo pensé que era este que me vieron tan galado, que era un esquejito, pero son bastante diferentes, así que miren que bonitas.